A través de diferentes plataformas y medios de comunicación, acaba de salir la noticia de que al parecer Patti Navidad ya salió del hospital de Interlomas en la Ciudad de México, donde ella desde hace varios días se encontraba internada. La actriz presentó complicaciones de salud después de haber sido contagiada de la enfermedad mundial. Esto pasó mientras ella se encontraba grabando el programa Masterchef Celebrity. En este tiempo hemos podido ver demasiada información acerca del caso de Patti Navidad, principalmente porque algunas personas aseguran que la actriz y cantante nunca llegó a estar intubada, mientras que otros aseguran que ella incluso tuvo que llegar al área de terapia intensiva. El productor de Masterchef Celebrity, Ángela Ponte, dijo que Patti Navidad el día de hoy ya se encuentra en su domicilio, que ella por fin se está recuperando de los días que pasó en el hospital y que próximamente ella estará regresando a las grabaciones de Masterchef Celebrity. Al darse a conocer esta noticia, muchos usuarios no estuvieron de acuerdo con esta decisión debido al nivel de contagio que tuvo Patti. Si ella regresa al set de grabación, probablemente pueda contagiar a otros miembros del elenco. Hace unos cuantos días atrás pudimos ver cómo apareció un nuevo perfil de Twitter, que afirmaba ser propiedad de Patti Navidad. Este se creó después de que la cuenta verificada de la actriz y cantante fuese suspendida. Por no acatar las reglas de esta plataforma digital, antes de que suspendieran esta nueva cuenta, se lograron mandar unos mensajes, los cuales decían lo siguiente. Después de que salieron estos mensajes, en el programa Ventaneando se afirmó que esta cuenta había sido dada de baja, porque se trataba de un perfil que estaba suplantando la identidad de Patti Navidad. En el programa de TV Azteca incluso se dijo que al parecer, por decisión propia, Patti Navidad había cerrado todas sus cuentas en redes sociales. En este mismo programa, la propia Patti Chapoy revelaba que la actriz sí estuvo en terapia intensiva. Desde el inicio de la situación actual por la enfermedad mundial, Patti Navidad generó muchísima controversia al compartir mensajes, en los cuales aseguraba que ella no creía en esta enfermedad, además expresaba que estaba totalmente en contra de la aplicación del medicamento en contra de esta. Al parecer, estas habían sido las razones por las cuales plataformas digitales tomaron la decisión de cerrarle definitivamente sus cuentas, todo lo contrario a lo que dijo Patti Chapoy. El contagio de Patti Navidad se dio en el programa Masterchef Celebrity, donde varios integrantes del elenco y de la producción también resultaron contagiados. Uno de los casos más llamativos fue el de la también actriz Laura Flores. Hace unos días, ella reveló a través de redes sociales que viajó a Miami unos días para estar con su familia. Cuando regresó a México, grabó un video y regresó al set de Masterchef Celebrity. Y aunque ella en varias ocasiones se hizo la prueba, todos habían dado negativo hasta la última ocasión donde dio positivo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Por favor te pedimos, continúa cuidándote mucho. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.